qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y pues vamos a comenzar otra vez con un vídeo aquí algo especial te vamos a mostrar cómo personalizar un poco el admin lte por un cambio que me pidió un compañero un amigo de ahí de república dominicana y bien vamos a comenzar vamos a mostrar el escritorio vamos a iniciar lo que viene siendo el sam sudo opt para que no se los olvide opt es un comando bien simple la prestar listo ya inició el sam y vamos por ejemplo me decían en la mañana cómo hacerle para cambiarle lo que viene siendo el el ponerle admin admin cómo hacerle para cambiarle la barra está el color de esta barra y miren hay una hay una manera muy sencilla de hacerlo la manera es simplemente irse al depurador al inspector y busquen lo que desean cambiar por ejemplo vamos a cambiar el color guillermo martínez solórzano dice saludos de esa mano abierta saludos david un saludo ya estamos aquí al 100 como quien dice transmitiendo de nuevo y pues aquí contestando algunas dudas que nos comentaron en la mañana si se ve pasa algo pues me avisan bien vamos a por ejemplo cambiarle el color a este por ejemplo vendría siendo este y aquí a este lado es donde le podemos cambiar el color por ejemplo seleccionamos aquí el color es de ir buscando a este lado por ejemplo aquí primero buscamos en la parte que deseamos cambiar por ejemplo en este caso es ese le damos clic y ya buscamos acá y le cambiamos el color que deseamos esto solamente por ejemplo así un poco más oscuro o así y pues ya lo dejamos así y vamos a copiar este código que está aquí desde aquí lo voy a acercar esta es la forma más fácil y vamos a abrir el código ahorita pues si lo vuelvo a abrir se va a borrar porque normaliza el cambio aquí mismo creo que hay herramientas que te hacen el cambio directamente y te guardan en el en el css abrimos el sublime y nos vamos a listas y nos vamos a listas y a plantilla y aquí vamos a abrir un css puede que aquí arriba una etiqueta css aquí en el head el head el head o como lo quieran nombrar ustedes y bien si cargamos ya nos debería de traer el color aunque creo que lo pusimos muy arriba vamos a ver si nos hace si nos respeta el cambio no nos lo respeto vamos dejándolo más abajo aquí borramos todo y vamos a ver qué tal no nos trae y ahí ya nos hace el cambio como pueden ver igual es lo mismo para todos si le quieren cambiar el color a este creo que se ve un poquito bien así el fondo si le quieren cambiar el color al fondo nomás le dan aquí el fondo lo buscan ustedes y le cambian igual a como le hice yo ok ya fue una duda resuelta y vámonos sobre lo que sigue voy a quitar esto yo de aquí este pedazo de código pues ya saben como hacerlo ustedes lo voy a quitar porque yo lo quiero dejar original con la plantilla del admin lt el otro cam el otro fue un detalle en ventas y y y y y y